hola qué tal estimados amigos de facebook youtube un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar este tema que es importante porque en las elecciones generales vamos a elegir presidente asambleísta y también tenemos dos consultas unas dos consultas populares una a nivel nacional que el alias un y que vamos a conversar el día de hoy y la otra es el chocó andino que también está prácticamente relacionada con lo que es la minería el ambiente pero esta consulta solamente para los amigos de la capital en quito es ser una consulta popular a nivel local alias unidades nacional y vamos a conversar las personas que están promoviendo el sí que están promoviendo el no mucho ustedes no conocerán esta consulta por eso vamos a analizar y el eje de esta consulta principal eje principal es que se deje el petróleo bajo tierra que no se siga extrayendo el petróleo que se quede ahí en el bloque ITT o también conocido como el bloque 43 es decir el yasuní y esto viene de tiempos de correa si recuerdan que incluso correa es una iniciativa que pedía al mundo que le den 1200 millones para dejar el petróleo bajo tierra y no le pararon bolas y no le pararon bolas y creo que ese campo ya tiene siendo explotado hace seis años si no me equivoco 65 años él él y tt el yasuní bueno por todo esto vamos a mostrar la captura de pantalla de la pregunta que ustedes van a recibir en la papeleta de la consulta popular ahí está esta es la pregunta que vamos a recibir en una papeleta dice está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del itt conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo eso es lo que están este grupo de ambientalistas que apoyó el siete veces y también ahí no es que como es como dice correa prohibido olvidar esto ya su nivel apoyaron el siete veces y los transitorios otros ellos estos mismos ya su nido están promoviendo esta consulta popular que en pocas palabras como usted ha leído la la pregunta es que si se deja que está si está a favor en dejar al petróleo en el subsuelo o no yo tengo mis posturas y vamos a analizar también mucho ustedes tendrán las mismas pero ustedes saben que aquí no es fanatismo aquí no es sentimentalismo aquí no es apasionamiento no este servidor les trata hablar con cabeza fría les trata hablar con objetividad imparcialidad no con el calor del momento ustedes saben que cuando una persona está caliente le sale cualquier cosa a la boca y vamos a tratar de explicarles con con datos con cifras del por qué yo voy a votar no yo no estoy a favor de que se quede el petróleo en el subsuelo porque ya está así es ya hace cinco o seis años ya están explotando y dejar eso se quedan muchas situaciones complicadas ustedes a las demandas porque tantas empresas como petroecuador y también empresas internacionales ya han invertido en infraestructura en hacerlo los huecos las carreteras los campamentos etcétera etcétera decir hay una inversión fuerte bueno vamos a mostrar antes de esto de darle mi opinión las posturas de los que quieren votar por así por ejemplo los yasunidos y la con nadie ahí está esto es lo que dice los yasunidos abro comillas es el momento de unirnos para salvar al yasuní y dar un ejemplo al mundo hace 10 años 750 mil personas afirmamos por la consulta al yasuní y hoy es una una realidad tenemos la oportunidad de decidir sobre el futuro del país o seguir destruyendo nuestro planeta eso es lo que dicen los yasunidos ahora la con nadie la con nadie hizo el llamado por la vida para votar sí al yasuní en la consulta popular que propone cesar la explotación del yacimiento petrolero bloque 43 itt uno de los más importantes del país situados en la selva amazónica del parque yasuní eso es lo que dice la con nadie león y las y se está promoviendo esa consulta popular para que voten si esto es lo que están de acuerdo para que el petróleo quede bajo tierra indefinidamente y esos recursos naturales no sean utilizados por el estado ecuatoriano entonces aquí viene mi posición hacia aquí viene mi posición y mi opinión sobre esto que saben que como le hemos indicado yo sí cabeza fría y ponernos ahorita a dejar el petróleo vean que el ecuador necesita tantas tiene tantas necesidades tiene de todo y dejar este petróleo bajo tierra y no aprovechar esos recursos sinceramente si yo fuera presidente yo no yo no dejaría el petróleo ahí bajo tierra yo lo utilizaría como lo hace cualquier país del mundo vean todos los países del mundo aprovechan sus recursos naturales y lo explotan para que para que con ese dinero tener desarrollo muchos temas decir si el petróleo y dónde está la plata es verdad estoy totalmente acuerdo con ustedes se está explotando el petróleo los recursos no sabemos a dónde van bueno si sabemos a las reservas internacionales que está a la derecha las reservas internacionales han sido usadas para guardar todo el dinero el petróleo así todas las ganancias y las utilidades petroleras es decir ustedes recordarán que hubo como casi medio año con los precios alto el petróleo con sobre los 100 dólares todos los excedentes petroleros fueron a las reservas así es entonces hay que corregir todo esto vean creo que todos los candidatos a la presidencia también están de acuerdo menos ya que todos están de acuerdo para que se siga extrayendo el petróleo como ya hemos conversado todos los todos los países aprovechan sus recursos naturales pero hay que corregir así es hay que corregir por ejemplo una de mis propuestas tanta propuesta yo les puse el año pasado de que todo el petróleo donde sale el petróleo de la amazonía entonces como la riqueza sale la amazonía tiene que quedarse una parte de ella mi propuesta es que el 30 por ciento del valor de cada barril de petróleo se quede exclusivamente en la amazonía y con esos recursos se lo aproveche para salud para educación para infraestructuras es decir la amazonía debería ser la región más próspera más rica del ecuador porque de ahí ha salido la riqueza del petróleo que se lo descubrió si no me equivoco por los años 50 más o menos y la región amazónica es uno de los más pobres del ecuador así que esa es mi propuesta el 30 por ciento suponiendo que el barril de petróleo tiene 100 dólares 30 dólares se quedan obligatoriamente en la amazonía y con esos 30 dólares por barril sirve para educación salud inversión social infraestructura etcétera etcétera esa es una de mis propuestas y vean yo vi un reportaje de que muchas personas se quedan prácticamente bueno que se quedan si no se benefician de porque muchas comunidades de la amazonía venden almuerzo transporte etcétera etcétera vean muchos van a decir del tema ecológico no hay bastantes técnicas avanzadas ahora como en noruega he visto he estudiado un poco el tema petróleo para hablarlas con propiedad noruega dinamarca que utilizan técnicas de última generación para que el impacto ambiental sea el mínimo así es decir no va a haber afectación porque no traemos especialistas noruegos para que sigan el tema de asumir y miren otro dato interesante que tengo por acá dicen que el tema de asumir son 1200 millones por ahí escucha la señora luisa gonzález decir que éste se va a desaprovechar no a nivel nacional en el ecuador se sacan 400 mil barriles diarios así es al día 400 mil y solamente del bloque y tt es decir del ya su nivel bloque 43 solamente son 50 mil barriles que eso equivale más o menos a un porcentaje el 12 por ciento de toda la renta petrolero es decir en pocas palabras son 153 millones al año que se saca en el itt es decir no es tanto pero son 153 millones que sirven que sirven bastante así que esa cifra de 1200 millones como que tampoco nos cuadran por ahí también vi a esta señora jacome que es el binomio topic diciendo aplicando las matemáticas de maría belén cordero pero no ahí están distorsionando las cifras la las ganancias del itt son 153 millones además también les recuerdo al doctor tandas o que yo vi en una entrevista de él diciendo que el petróleo del ya su ni es de mala calidad así es de mala calidad y además de ser muy pesado prácticamente se dificulta la extracción de ese petróleo es decir además de que el petróleo es de mala calidad los costos de extracción es demasiado por eso además de aprovecharlo es mi opinión personal y el análisis que lo estoy haciendo yo si trataría de extraer pero también consultaría a expertos como el doctor tandas o expertos petroleros así que vean aquí hay que hay que pensar no sólo a corto sino a mediano y largo plazo pensar sí que a mediano y a largo plazo es rentable para el país seguir extrayendo el petróleo del bloque 43 y si no es rentable sigue a mediano y a largo plazo me dicen los expertos que van a tener pérdidas pues no no continúo extrayendo petróleo de ahí como le hemos indicado es un petróleo de mala calidad y pesado es decir se dificulta la extracción pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en aprovechar todos nuestros recursos naturales para así vencer la pobreza porque si no aprovechamos nuestros recursos como vencemos la pobreza de donde es decir si no aprovechamos el petróleo hay que aprovechar el petróleo porque tengo entendido que el de cuartiene petróleo por unos 40 años más y luego de eso nos quedamos sin petróleo y adiós por eso hay que desarrollar otros otras formas de ingresos turismo exportaciones no petroleras cacao etcétera pero los de jazz unido y los de la conaya dicen que no usemos eso ese petróleo para ganar dinero entonces dónde sacamos de dónde saco esos 153 millones que me da el bloque 43 de dónde así es de dónde no no han propuesto nada para algún proyecto de ley para que digan esa renta petrolera que vamos a dar sobre tierra bueno debajo de la tierra vamos a sacarlo de impuestos de que se yo no ninguna pero ahí está mi posición es que yo voy a votar no yo a votar no en la consulta popular porque debemos aprovechar nuestros recursos petróleos es lo que les quería conversar muchas gracias darle me gusta que tenga un excelente día opinen que piensan sobre la pregunta de la consulta y cómo van a votar es que en los comentarios compartan para que llegue a más personas porque veo mucha gente desinformada que todavía no no saben no conoce la pregunta de la consulta suerte para todos ustedes chao